¿Y qué tal Spartans? Seguramente ya sabrán acerca de esta noticia barra spoiler de Halo Infinite. No digo que habrá alerta de spoiler en este video pues ya para este punto casi todos estarán enterados. Así que en este video no solo mencionaré dicho rumor, sino profundizaremos más en la historia que podría tener Halo Infinite para dar sentido a lo que a continuación escucharán. Así que quédense hasta el final del video y sin más, comencemos. Ok, ¿en qué consiste este gran spoiler del que menciono? Pues como ya muchos sabrán se está especulando que en Halo Infinite el Spartan Locke podría llegar a morir. Este rumor nació debido a varias imágenes oficiales por parte de Megaconstructs. Si entramos en su página oficial veremos como ya han hecho público varios edges para Halo Infinite. Los cuales nos podrían decir muchas cosas interesantes que más tarde hablaremos. Pero la imagen más sorprendente que podríamos llegar a ver es esta. En esta imagen podemos apreciar a los personajes de dicho set. Y si somos observadores podremos apreciar que el Brut porta en su hombro parte de un casco Spartan Hunter. Muchos están suponiendo que se trata del casco del Spartan Jameson Locke. Por lo que podría significar la muerte de dicho personaje en el juego. Ok, vamos por partes pues hay varias cosas por qué mencionar. De acuerdo a las filtraciones este Brut sería un líder de la facción de los desterrados. Por supuesto que estando debajo de Aatrox. Pero teniendo un alto rango y su nombre es Hiperius. En su hombro derecho porta un casco de la armadura Hunter. La misma variante que usa Locke. Recordemos que otros Jiranai como Tartarus o Aatrox suelen llevar añadidos a su vestimenta. Y trajes como símbolo de trofeos de batallas pasadas. Tartarus usa un cráneo de un Sanjayli en su umbrera derecha. Aatrox usa partes de armadura SCDO. Y otras piezas de tecnología robadas. Muy posiblemente este Jiranai tenga la función en el juego como un subjefe que tengamos que vencer. O nos enfrentemos en varias ocasiones a él o a su ejército. El Spartan Locke seguramente no es el único usuario de esta armadura. Todavía pueden existir otras razones por las que Hiperius tiene ese casco. Pero lo más obvio apunta a que se trata nada más y nada menos que el Spartan Locke. Pues si 343 puso exactamente ese modelo de casco no fue porque sí. Si no fuese el casco de Locke nos confundirían bastante. Por lo que pudieron haber puesto cualquier otro casco Spartan para evitar esto. Pero repito, dudo que sea solo coincidencia. Hablemos sobre la probabilidad de que Locke pueda llegar a morir. Como sabemos Halo 5 no fue muy bien recibido por muchos. Llegando a odiar al Spartan Locke por robar protagonismo más que el jefe maestro. Y 343 Industrias tiene muy claro esto. Así que todo esto me pone a pensar. El Spartan Locke fue un personaje bastante importante en la historia de Halo 5. Eso todos lo sabemos. Por lo que es bastante obligatorio que tuviera alguna aparición en Halo Infinite. Por supuesto no la misma que tuvo en Halo 5. Pero sin duda debe de aparecer. Pues no pueden hacer como si este ya no existiera o nunca haya existido. Creo que eso sería mucho peor que darle nuevo protagonismo en Halo Infinite. Por lo que 343 Industrias tuvo la idea de hacer que Locke si apareciera en Halo Infinite. Pero que este muriera a manos de los desterrados. Esto para mi creo que sería una fantástica idea. No por odio al personaje. Sino por darle un toque de trama al juego. Este tipo de cosas es lo que necesitamos ver en Halo Infinite. Que durante el transcurso del juego nos vayan bombardeando con diversas emociones. Cosas así es lo que le faltó bastante a Halo 5. Por lo que para mi esta decisión de matar a Locke sería una buena idea. Y recordemos que ya hace como un año. El actor de voz que le da vida al jefe maestro en su versión en inglés. En una entrevista reveló que un personaje importante llegaría a morir. Así que con esta nueva revelación ahora todo tiene sentido. Ahora bien. ¿Cómo podrían llevarse a cabo los acontecimientos de Halo 5 a Halo Infinite? Para que esto pueda suceder. Como sabemos la manera en que podremos encontrar a los desterrados. Sería gracias al portal Forerunner. Que se encuentra en Voy en la tierra. Por lo que mi teoría es la siguiente. Mientras que Master Ship es rescatado por el piloto Echo 216 del espacio. Estos llegarían a la instalación 07 parcialmente destruida. Combatiendo el ejército de Cortana e intentando sobrevivir. En lo que solicitan apoyo para ser evacuados del anillo. Mientras todo esto sucede con Master Ship. El equipo Osiris tendría una misión especial por parte de la UNSC Infinity. Dirigirse a la tierra para investigar el portal Forerunner que conduce hacia el arca. Pues el Capitán Lasky tendría en mente volver a usar el portal para llegar al arca. Y poder utilizarlo a su favor. Pues Cortana tendría la batalla casi ganada con su ejército Prometeos. Y los Guardian a su lado. Por lo que un artefacto Forerunner igualmente poderoso podría hacerles de gran ayuda. En estos momentos de crisis. Posiblemente el arca tenga algún tipo de inmunidad contra los ataques de los Guardian. O mejor aún que puedan ser controlados así como los anillos desde el arca. Hay muchas razones por las cuales los humanos podrían estar interesados en tener el control del arca. Pero lo que desconoce la UNSC Infinity es que en dicho artefacto se está llevando a cabo una guerra entre los desterrados y la UNSC Spirit of Fire. Así que al activar el portal y mandar un equipo de reconocimiento que en este caso podría ser el equipo Osiris. Se percatarían de lo sucedido y de la guerra que toma lugar. Por supuesto el equipo Osiris tendría la misión de investigar lo que sucede. Y como ya vimos en el teaser audio. Los desterrados tienen un gran odio hacia la humanidad. Y no descansarán hasta acabar con ellos. Por lo que la guerra aún persiste. Y el Spartan Locke junto a su equipo podrían verse obligados a participar en el enfrentamiento. Y aquí es cuando el líder del equipo Osiris podría llegar a morir. Resultado de una gran batalla. Todo esto por supuesto nos lo podrían mostrar en forma de cinemática. Pues ya está confirmado que solamente jugaremos con Master Chief en toda la campaña. Aquí hay dos cuestiones muy importantes. Al ser tipo cinemática. Por favor 3x3 industrias. Haz que este enfrentamiento y muerte de Locke sea algo épico de ver. Que aunque a muchos llegaron a odiar a Locke. Que en esta cinemática incluso nos hagan llorar. Que le den bastante epicidad es lo que necesitamos. Pues si va a ser como la muerte de Yulm Dama al comienzo de Halo 5. Creo que sería un total fracaso el matar a Locke. Todos ya conocemos la cinemática donde muere Yulm Dama. Y no soy el único al decir que la batalla fue muy poco épica. Desperdiciando así a un gran personaje. Así que si Locke va a morir. Lo único que pido es que le den un gran final y digno. Algo así como sacrificándose para que el resto de sus compañeros logren sobrevivir. Y tenga una batalla final épica con este nuevo enemigo Brut. Que al final como resultado de la batalla. Muera el Spartan Locke. Y este Brut tome su casco como trofeo de batalla. Colocándoselo en su hombro. Una vez que Master Chief se reúne con la UNSC Infinity. Sería informado de lo sucedido. Y quiero imaginar que toda la UNSC Infinity viajaría hacia el arca. Para apoyar a la UNSC Infinity. Y acabar de una vez portadas con los desterrados. Haciéndose del control del arca. Pues aún tienen la amenaza de Cortana. Como vemos en este set Master Chief. Se estaría enfrentando alguna vez con este Brut responsable de la muerte de Locke. Así que va a estar bastante épico ver en primera persona a este Brut. Combatiendo con él mientras vemos claramente el casco de Locke en su hombro. Creo que será una de las mejores cosas que podríamos llegar a ver en Halo Infinite. Y como dije al comienzo del video. Hay varias imágenes mostradas por Mega Construx. Que nos darían muchas pistas y revelaciones del juego. Por ejemplo vemos algunas figuras del Covenant con sus colores originales. Esto quiere decir que no solo tendremos de enemigos a los desterrados. Este Covenant con sus colores originales podría ser el ejército de Cortana. Pues muchos Angelis como Grunts y más especies se aliaron a Cortana. O podría tratarse de mercenarios. Pero lo más probable es que nos enfrentemos a ellos mientras nos encontramos en la instalación 07. Antes de viajar hacia el arca. En otra imagen podemos apreciar a Master Chief volando con un tipo de jetpack con alas. Ya hemos visto este tipo de artefactos cuando los Angelis volaban al igual que los Bruts. Así que muy posiblemente podamos tomar este tipo de artefactos y usarlos durante la campaña. Y por último tenemos una vista de nuevos vehículos tanto acuáticos. Vehículos de los desterrados. Y un set bastante peculiar. Pues tenemos un fragmento de un anillo. Seguramente de la instalación 07. El anillo que vemos destruido durante el segundo trailer de Halo Infinite. No sabemos aún en qué consista este set. Y si adquiriendo varios podemos formar un anillo Halo. Esperemos y nos den más información pronto. Y bueno Spartans si llegaron hasta este punto muchísimas gracias. Y les recuerdo que en el evento de julio donde nos mostrarán Halo Infinite haremos un directo. En el cual estaremos sorteando una Xbox One X totalmente nueva. Los requisitos para entrar es tan solo entrar en el link que les dejaré en los comentarios. Y seguirme en dichas redes sociales que les aparezcan. Y por supuesto estar presentes en el directo. Aún no tenemos una fecha confirmada pero ya les estaré avisando. Ya saben Spartans que cualquier tipo de información nueva de Halo Infinite la podrán encontrar lo más pronto en este canal. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir inmediatamente todos los videos nuevos. Y bueno para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal. El cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos. Así que un gran saludo para Sin más díganme en la caja de comentarios ustedes que opinan de todo esto. ¿Creen que realmente muera el Spartan Locke en Halo Infinite? ¿Y cuáles son sus teorías? Like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.